Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a un encuentro más pero no un encuentro cualquiera hoy es noche de fin de año y lo celebramos de una manera más especial que nunca porque nos visita yo diría que un orgullo dominicano una de las comunicadoras más contundentes una mujer con una carrera totalmente limpia una mujer que es embajadora de la unicef con un corazón enorme todos ustedes la conocen pero la hemos invitado aquí en el canal católico de la familia para compartir con ella su vida más allá de la figura pública la madre la mujer de dios ese ser humano enorme hermoso que sabemos que está ahí dentro la señora yadna tabárez esta noche con nosotros así que usted no puede perdérselo no se mueva de su asiento porque en breves instantes regresamos y comenzamos nuestra entrevista formal con ella así que los espero y estamos de regreso mis hermanos en esta noche gloriosa esta noche en la que vamos a descubrir las entrañas el corazón vamos a entrar en el alma de una mujer netamente católica una mujer que apoya a la iglesia y que siempre está de parte de las causas pues que provienen de dios pero es una figura sumamente prominente como les decía en la introducción si acaso usted no se está sintonizando ahora tengo un orgullo que no puedo conmigo se me nota la señora yadna tabárez con nosotros qué linda hay cuánta cosa bonitísima yo debería venir como toda la semana bendición orgullosa estoy yo mira qué belleza no bueno 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 y sobre todo con mucha ilusión de compartir contigo cariño bueno debilizado siempre 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 qué gusto me da estar aquí sobre todo por la connotación que tiene en tu programa lo que planteas lo que buscas es un compromiso precioso es un compromiso que va mucho más allá de notoriedad de darte a conocer dentro de los medios es llegarle al corazón a la gente y al alma es difícil pero creo que es lo más importante y sobre lo que tenemos que insistir yo siempre digo que hacemos televisión con corazón porque no apuesto nada más que no sea eso tú sabes ya que eres una mujer de un conversatorio muy rico con un corazón a veces hablo más de la cuenta o sea que maneja que me corro nos corremos pero es muy rico poder hablar con una mujer como tú yo no encuentro por dónde comenzar por donde tú quieras amores oramos y oramos los invitados a dios nosotros pedimos que el señor nos provea de esos invitados esos hombres y mujeres que pueden dejar a dios en una palabra en una anécdota en cualquier elemento en un área de su vida yo le decía en mi fuera de cámara y yo no sé cuándo él se ocupa de ella porque yo lo tengo desesperado la 24 horas y que tú le robas todo el tiempo y desesperado lo tengo quien no te conoce en nuestro país y hasta internacionalmente eres una mujer sumamente admirada y dios sabe que gracias mi corazón gracias cariña ahora le preguntaba al señor peregrina hace unas semanas como él conoció a dios y él me decía pues leyendo como un ratoncito de biblioteca en casa de sus papás desde niño había muchos libros propiamente verdad de la familia que viene muchos los conocen a dios desde la cama de un hospital otros tras las rejas otras situaciones muy difíciles tú cómo conoces a dios cómo nace esa mujer y me encanta esa pregunta yo creo que desde pequeñita la fe fue algo muy importante en casa y sobre todo de parte de mi mamá siempre nos inculcaba cuán importante era tener fe obrar bien el maravilloso poder de la oración y como que crecimos con eso no obstante eso el fortalecimiento de la fe según tú vayas viviendo se va dando más y más y en mi caso que decirte yo pienso que cada día es un milagro yo amo mucho al señor que tanto amo mucho 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 al señor porque para mí en mi caso cada día es un milagro y hay tantas cosas él me ha dado tantas muestras porque es un milagro ya porque sí porque estar vivo porque respirar porque tú poder tener familia que te amen en mi caso tanto tiempo en este medio gozando y agradeciendo profundamente el amor de la gente el tener mi hija el que me pasan cosas que tú dices oye eso es papá dios o sea de hecho las cosas más importantes que me han sucedido en la vida han sido así han sido así como regalos grandiosos eso no quiere decir que uno no haya hecho un esfuerzo y que haya trabajado mucho por lograr las cosas pero pero él se ha derrochado conmigo ha sido una cosa grandiosa y después de la partida de mi madre ha sido a fuerza de oración ha sido fuerza de sobre todo en esos momentos de desesperación recurrir a la oración y pedirle señor sigue dándome fortaleza sigue dándome fuerza y yo creo que la fe tanto en mí como mis hermanas ha sido sumamente poderoso para poder superar ese momento y así cada día y así cada día ese momento de niña adolescente o adulta en el que te encontraste con jesús tuviste alguna vivencia de esas que puedas contarnos donde dijeras dios es real dios está aquí conmigo vuelvo a decirte no no fue como un momento determinado eso es lo que te digo a raíz del fallecimiento de mi madre hay que ser real o sea ya no venía con dudas pero a partir de ahí todavía más no ha habido como un momento determinado el mismo hecho de yo trabajar en la televisión habiendo hecho arquitectura tres años hacerme abogada ciencias políticas y de repente él utiliza a su gente y creo que él utilizó doña milés de cabral para ponerme tú sabes regalazo tan grande que es esto algo por lo que siento tanta pasión que me enamoré inmediatamente que no lo que llegó a mi vida por eso te digo todas las grandes cosas de mi vida han sido como un regalo no tengo así como un momento específico pero sí muchos momentos en mi vida donde la desesperación como todo ser humano te puede llegar y sin embargo con mucha fortaleza recurro a él y se abren los caminos que hermoso se abren los caminos tú sabes ya que entre cada invitado que viene tú más que nadie lo sabrás una experta de la comunicación y has tenido la oportunidad de entrevistar políticos de las más grandes personalidades en el mundo gracias a dios yo sé que de todos uno aprende yo he aprendido en este tiempo aquí en el canal católico de la familia donde tratamos de fomentar esos valores cristianos familiares que cada invitado que viene a comunicar a dios siempre nos habla de esos valores familiares fíjate como tú no tienes un punto de partida como un momento marcado no como sucede muchísimas veces que hay muchas personas que que viven ese encuentro cuando o han tocado fondo cuando pasan cosas muy fuertes en su vida yo como que me lo insuflaron desde pequeñita desde niña familiarmente sí familiarmente estabas rodeada de todo esto en esa etapa en la que va creciendo la niña Yadna Tavares esa mujer que se va forjando en valores con una familia rodeada de amor llega un momento en el que sales a la luz pública ¿verdad? sales con valores pero sales como decimos al fuego ¿verdad? a la candela ay sí sales ahí a lo grueso porque yo te recuerdo con Freddy con todos esos chistes y con todo aquello y tan jovencita enfrentando todo esto ¿qué papel jugaba la fe y los valores en tu vida para desenvolverte en este ambiente? porque aquí nos estarán viendo que estamos celebrando año nuevo fin de año ¿verdad? que mejor no podíamos hacerlo ¿cuántas jovencitas nos estarán viendo? ¿cuántas familias? y escuchar lo de ti que lo has vivido yo sé que tiene un gran valor mira yo creo mucho en que cuando estás cimentada en valores es muchísimo más probable que puedas construir un camino largo siempre mi mamá nos decía eso elijan siempre el camino largo es más difícil pero ese camino que te lleva con honestidad con perseverancia con pasión con un sentido muy claro de que más allá de nosotros hay personas que tenemos que dar un paso hacia adelante haciendo lo correcto siendo verticales no poniéndole precio a su conciencia ni a sus acciones eso te va a demarcar un camino mucho más largo pero va a ser el camino más real el camino que siempre podrás presumir de que te pertenece porque te lo ganaste porque nos decía siempre nada cae del cielo en la vida todo hay que ganárselo y cuando le doy charlas a los muchachos jóvenes a veces les digo mis hijos miren ustedes tienen tantos recursos que si bien lo utilizan les pueden garantizar muchísimas cosas pero a veces siento como que se me desesperan como que quieren coger muchísimos atajos que pretenden tener lo que a uno le ha costado trabajo desde los 16 años en un solo momento y se lo digo todo eso se diluye es un mal de esta época la prontitud lo inmediato la inmediatez pero no me gusta generalizar porque a veces tú ves que hay cosas que son más escandalosas son más sensacionalistas y quizás suenen más sin embargo yo creo mucho en la juventud de mi país mucho pienso que hay muchos jóvenes que están luchando por superarse por desarrollarse por prepararse que es básico que es vital en este tiempo y que tú los ves con emprendimientos que son maravillosos y eso mismo que van a ir por la vida de manera vertical yo creo que esa es la juventud yo creo que en la mayoría lo que pasa es que lo otro suena mucho suena más a veces cuando vas de la mano con esos valores eso te garantiza entonces la permanencia y tú decías hace un ratito lo del gran privilegio que he tenido de entrevistar a mucha gente gente sumamente interesante premios Nobel, Pavarotti, actores, actrices, cantantes yo creo que a todos por mi mismo trabajo y hay algo que he vivido y es que aunque el éxito y definirlo es sumamente relativo muchas personas que yo considero que han sido exitosas tú escuchas sus historias de vida y no te lo puedes creer tú dices Dios mío ¿qué es lo que yo trato de sacarle a cada invitado? que a fin de cuentas somos seres humanos y quizás y sin quizás el que nos está viendo se motiva y se siente identificado no y piensa mañana va a amanecer se quita la sábana desde aquí y dice pero si él pudo porque yo no voy a poder y yo pensaba antes señores pero si habrá que pagar un precio para tú lograrlo y no, no hay que pagar un precio lo que hay que hacer es perseverante convertir esos sueños en realidad sin hacerle daño a nadie con integridad, con honradez, con honestidad e ir haciendo tu propio espacio y eso ha sido el común denominador de mucha gente que yo he tenido oportunidad de sentarme, el privilegio y de quienes yo he aprendido mucho mucho porque este medio tiene que servir para eso para que quien te dedica una hora de su tiempo quede con algo quede con vida, quede con una emoción quede con un incentivo con un aspecto aspiracional para seguir adelante y aparte de eso que sea social que sirva para generar transformaciones yo te escucho y me siento tan identificada porque hace unos días alguien me decía y porque tú no estás en el 9 en algún lugar y yo decía es que yo no soy comunicadora mi misión es comunicar a Cristo bueno si ya eres comunicadora comunicando la palabra eres comunicadora me lo creo no de verdad y es una labor preciosa preciosísima cuando tú dices el ser inspiracional me siento tan identificada porque que cosa más hermosa el poder inspirar en otros los valores el buscar a Dios el levantarte todos los días y saber que puedes cargar con lo que vas construyendo que no te pesa y demostrar que cuando tienes principios y tienes valores se pueden lograr las cosas hermoso un poquito más tiempo pero es tuyo te pertenece que hermoso mi productora me está mandando una pauta y tú sabes como es el tiempo en televisión yo le exhorto hermano hermana familia que en esta noche gloriosa nos ve que no se pierdan esta entrevista vamos a entrar en el corazón de nuestra hermana amiga verdad Yadna Tavares vamos a seguir conversando con ella de muchos otros temas aún más profundos usted no se lo pierda lo que quieras gracias corazón quédese con nosotros nos despegamos unos breves instantes y regresamos inmediatamente y estamos de regreso mis hermanos con nuestra hermana Yadna Tavares aquí conversando una conversación súper amena súper deliciosa como dos comadriñas así mismo y así vamos a brindar vamos 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 a brindar salud salud cariño salud por el gusto de estar compartiendo contigo aquí y porque oigan todos los deseos que tenemos se hagan una realidad por un mejor 2023 salud salud cariño gracias Yadna gracias del alma hay un tema que a mi me llamó mucho la atención entrando en tus redes haciendo un poquito mi tarea y buscando un poquito veo que te defines como la madre de María Manuela mi niña preciosa y me llama mucho la atención Yadna contigo porque es lo primero que pones o sea que tu principal definición es como madre cuéntanos un poquito sobre eso la verdad sea dicha yo priorizo yo me siento tan agradecida de todo y de tanto que ha venido a mi vida pero yo priorizo mi hija es de esas bendiciones que te estoy diciendo desde el principio que ya nos vas a contar que papá Dios mandó mi vida y la verdad es que mi vida es un antes y un después de María Manuela definitivamente porque yo digo Hermi que María Manuela la gente piensa ay que lo mucho que tu le has enseñado no esto es a la inversa los muchachos no vienen con un manual o sea mi hija me ha enseñado tantas cosas de mi misma que yo desconocía parte por ejemplo de que yo no sabía yo soy muy querendona soy afectivamente dependiente y eso me encanta pero yo no sabía que yo tenía una capacidad de amar tan grande y tan infinita tuve ese amor que es capaz de cualquier cosa como la que tengo con relación a mi hija y eso me lo enseñó ella mi hija me ha ayudado más a desarrollar pues la paciencia la comprensión mi hija también aunque yo he sido así mucho pero ella ha incrementado esa satisfacción que me da disfrutar y compartir los pequeños momentos claro los momentos que no son que no necesitan de tantos recursos de por medio los reales los reales de la vida ella me ha enseñado tantas cosas que siempre lo digo lo reitero pero lo reitero porque eso es lo que yo siento que yo te podría decir que yo puedo confesar como que he vivido así después de María Manuela un regalo de Dios absolutamente absolutamente ¿qué es lo que más le agradeces a Dios Yadna? y tengo tantos motivos porque agradecerle fíjate le agradezco a Dios por mi hija le agradezco a Dios por mi familia por todas las bendiciones que ha traído a mi vida por esa madre que tuve una madrasa eso dice apártate pero apártate hoy lo estaba yo diciendo en radio porque no hay un momento en que no la en que no la recuerde le agradezco al Señor que me colocó a través de Doña Miledy en este camino en este sendero que ha sido de absoluta alegría en mi vida por el que he sentido tanta pasión imagínate voy a cumplir 37 años y aunque soy humana y este trabajo es muy demandante y aunque hay días que tú dices ay yo no sé cómo me voy a levantar como todo yo no siento que haces el trabajo ¿me entiendes? porque lo disfrutas mucho ay qué pasión tan grande pero desde el primer momento que me dijeron este es tu micrófono él es tu compañero camarógrafo Heriberto Rossi que siempre lo recuerdo hasta el sol de hoy eso fue en el año 1985 el señor ha sido ñoño se me cayó la cedo ahí lo están contando pero estás tan bella y tienes tantas tantas vivencias que vale la pena cada día que has vivido lo que nos has dejado a nosotros como dominicanos como familia yo me siento sumamente agradecida y ese cariño de la gente que ha sido tan real porque yo digo que quizás como yo no estaba buscando el trabajar en los medios yo entré así de golpe venga vamos un reportaje antes de las 10 de la mañana un reportaje hasta el día de hoy he corrido yo nunca me he creído en esta película y tomé la decisión de inmediato de yo soy yo si tengo defectos voy a corregirlo pero en mi vida en mi vida claro hay cosas en las que bueno tú no vas a involucrar a terceras personas pero siempre he tratado de ser lo más clara y lo más diáfana posible primero porque por temperamento yo no puedo ir manteniendo una postura meto la pata te lo juro en el acto segundo porque oye que forma de vida sería esa y para tú tener una comunicación más más llana y para tú generar mayor empatía lo mejor es ser tú metiendo la pata no metiendo la pata ser humano y así mismo ha sido el cariño de la gente Dios mío de qué manera ha sido un regalo de Dios en tu vida absolutamente o sea si es reírnos es reírnos una carcaja si es llorar llorar con suapes mi amor porque yo le doy para allá también y todo ha sido así ¿cómo le transmites a Dios a María Manuela a tu niña a ese regalo de Dios en tu vida ¿cómo se lo comunicas? desde desde pequeñita desde pequeñita y mira insisto 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 ella es una joven que tiene mucha fe ahora tú sabes que como viven tan expuestos oye qué lío es todo un tema las familias que nos están viendo vivirán lo mismo que nosotras con la juventud viven tan expuestos tienen todo a un clic tienen información que necesariamente no es la correcta tienen que vivir pendiente de allí limiten muchas cosas en la cabeza que no son las idóneas por eso el trabajo tiene que duplicarse corazón mío tienen que duplicarse y estar ahí pendientes ella sabe también porque lo ve porque yo le hablo mucho y le digo o sea mira mi espejo cosas que me suceden ella debe estar muy orgullosa de su madre sin duda alguna ya iba a preguntárselo sin duda alguna no tenemos bonita relación tenemos muy bonita relación ¿cuál crees que ha sido la clave para tantas familias en esta noche y que podamos comenzar un nuevo año recapitulando revisándonos interiorizando ¿cuál ha sido la clave para esa relación madre e hija basada en Dios como lo comunicas qué elementos qué herramientas qué tips puedes compartir con nosotros bueno que no es una relación absolutamente perfecta porque somos seres humanos pero si hay una relación de mi parte dice mi hija entrega absoluta amor absoluto pero ojo eso no quiere decir te voy a dar todo lo que tú pidas o me voy a desbordar porque a veces cometemos el error le quiero dar a mi hija lo que yo no tuve en un momento determinado no vivimos de forma muy normal creándole sí el concepto y el criterio de lo mismo como decía mi mamá de que las cosas hay que ganárselas pero creyendo mucho en el respeto o sea mi hija es una joven de este tiempo puede tener un momento en que se como todos los muchachos pero ella no transgrede los límites esos límites que te pone el respeto que te pone el mismo amor y sabes algo yo escuchaba hace unos días a un psiquiatra terapeuta español Mario Alonso Puch que me gusta mucho escuchar y él decía cuando violentamos los límites todo se comienza a caer todo se cae no que se comienza no todo se cae y son límites muy frágiles señores muy muy frágiles líneas muy delgadas yo por ejemplo yo no creo en la violencia yo adverso a la violencia total y absolutamente mucha gente decía porque el psicólogo de YouTube fue una chancleta yo lleve un chancletazo yo también y lleve mis pescozones y lleve todo eso pues yo no estoy de acuerdo con eso por ejemplo en el caso de mi mamá cuando mamá me falleció yo tenía 52 años ¿verdad? y yo no recuerdo honestamente a mi mamá jamás decir una palabra descompuesta y espérate que ya nada más tenía que mirar ¿no? porque tenía un carácter no mi mamá era muy dulce pero pero era un respeto era respeto ganado con amor entonces con la ventaja de que ella era el mejor ejemplo wow y eso es lo que yo trato de hacer con mi hija nunca la voy a equiparar por nada del mundo porque aquello era demasiado grande pero tú te pones a ver y leí un estudio muy interesante que nos pasamos la vida carran planeando diciendo mira lo correcto es hacer esto no esto esto y esto sin embargo a los niños cuando van creciendo el 80% de lo que se les queda es lo que ven exactos lo que ven interesante familia tu ejemplo es así o sea tú te puedes secar la garganta diciendo e inculcando pero tú no le puedes decir como yo digo que es un ejemplo tonto a tu hija no habla mentira si te está viendo ella sabe que yo no miento pero no hable mentira y si te llaman por teléfono tú dices dile que no estoy aquí eso es una tontería señores pero eso queda y pesa pero es contundente eso queda es mejor tú coger el teléfono no te puedo atender en este momento te llamo en 10 minutos siendo honestos y eso es lo que se le queda más a los hijos la palabra de Dios nos dice las palabras convencen pero los testimonios arrastran eso sí porque al final con eso nos quedamos Yadna ¿cómo oras? ¿cómo es tu vida? un día en tu vida ¿cómo te encuentras con Jesús? ¿acostumbras orar diariamente? ¿hacer el rosario? ¿eres devota de la Virgen María? cuéntanos un poquito de esta parte soy Mariana muy Mariana la Virgen de la Altagracia ahora recién celebramos el centenario yo formo parte de la comisión yo oro mira desde que yo abro el ojo yo tengo un crucifijo así que es lo primero que miro cuando me despierto te iba a preguntar si tenías alguna imagen en tu casa sí y la Virgen es una anécdota muy buena con María Manuela tengo como ¿cuándo la Virgen? yo no te estoy diciendo como igual en mi visita de noche una, dos, tres, cuatro, cinco en mi habitación, cinco antes de salir otra muy linda que está montando una cosa de plata y tengo un Cristo que lo primero que yo veo cuando abro el ojo es mi Cristo y digo que hay papá Dios y por ahí arranco y bendito y alabado seas y agradezco porque ¿sabes qué pasa? nos pasamos la vida pidiéndole yo lo tengo desesperado pero en esa misma medida hay que agradecerle por todas esas bendiciones tan maravillosas que nos da que hermoso lo que dice nos olvidamos de dar gracias no, hay que dar gracias yo doy gracias por todo oro todos los días le encomiendo eso es otra cosa me pasa algo como ser humano sufro, lloro y todo lo demás pero digo Señor me abandono en ti te lo entrego y mire es difícil claro óyeme cómo se manifiesta Santo Dios cuando te abandonas sientes que Dios se manifiesta más en tu vida ¿de qué forma? me abandono en ti Papá Dios yo tengo una forma muy particular mira a ver que tú vas a resolver porque realmente entregas a Dios sí entrego totalmente totalmente entrego a Dios porque muchos decimos Señor yo te entrego esto pero sigo cargando no estoy entregando no me entrego claro hay cosas y hay cosas hay cosas que te pesan más hay cosas que te afligen más pero sí me entrego oro mucho voy si tú supieras bastantes veces a la anunciación y ahí me siento tan rico al santísimo me siento me voy a pasar una hora dos horas de verdad ahí sentada orando pero es tan divino y tener esa conversación para mí y sí lo hago y sí creo en eso y sí creo mucho en el poder de la oración en tener ese contacto entonces la anécdota con la niña como tengo la habitación que está el Cristo arriba está la Virgen María entonces tengo la Virgen de la Altagracia otra Virgen María son cinco en mi mesita de noche también en la mesita de noche le tengo a ella entonces cuando yo salgo yo me despido y digo espérate que me tengo que despedir de toda mi gente y voy y me persigno y voy tocando y tocando y tocando y un día un día vamos saliendo y ya me despido de toda mi gente como yo le digo María Manuela tú no te has despido de tu gente vaya a todos qué belleza vaya a todos qué belleza qué belleza pero esto no sé si lo habrás escuchado de algún santo casi todos los grandes santos de hecho madre Teresa de Calcuta hablaba de que como hablaba con sus imágenes las saludaba les tenía ese respeto sagrado hay mucha gente que dice de otras religiones que dice las imágenes ahora mismo sin mi virgencita no soy yo le acabo de mandar a una persona muy querida son una pareja sumamente querida que estaban pasando por una situación muy difícil yo tenía un crucifijo también pequeño tengo ¿cómo se llama? el niño el divino niño tengo un divino niño la niña tiene otro divino niño hay dos hay dos y tenía ese crucifijo que para mí tenía tanto valor y lo tenía en mi mesita anoche despertándome también lo agarro y se lo mandé y para mí fue una cosa tan hermosa ¿lo regalaste? hicieron llorar si se lo mandé para que en este momento difícil les acompañara y bueno yo lloré a mares porque me mandaron una foto con el crucifijito agarrado no lo hemos soltado y las cosas le están saliendo maravillosamente bien gracias a ese poder maravilloso qué testimonio más hermoso justamente escuchaba de un sacerdote que teníamos aquí hace poco que él acostumbraba prestar una imagen de un santo mientras estás viviendo tal o cual situación te la presto para que te acompañe es tan hermoso lo que estás diciendo es un sacramental es que tenemos que aprender a vivir la fe una fe viva eso que haces de saludarlos de abrir los ojos y decirle hola señora aquí estoy lo primero que hago con un ojo medio abierto y el otro cerrado lo enamoras ahí gracias papá Dios otro día más eso es una fe viva que hermoso la tengo y eso no quiere decir soy humana puedo meter la pata puedo cometer errores pero pero siempre me sé retractar y actúo de forma tal yo no soy una santa ni quiero pintarme como tal pero trato de actuar cada día de la mejor manera hacer las cosas de forma tal que me tengan que arrepentir lo menos posible y eso te lo dan esos principios y te lo dan esos te lo dan esos valores ese amor a Dios ay tener fe son la cosa más rica del mundo que hermoso yo a veces digo pero como habrá gente que no tiene fe en este a como vivimos Hermia a como vivimos hay que sostenerse de esa tabla que hermoso que hermoso yo no quisiera irme a pausa pero es casi obligatorio despegarnos unos segunditos cuando volvamos seguimos conversando con nuestra invitada estrella nuestra hermana Yadna Tavares con nosotros en este último programa de este año salud por todas las familias gracias por la invitación siempre estamos de regreso en este último segmento pero vamos a aprovecharlo vamos a sacarle el juguito y yo no quiero dejarla ir créanme que no ay mam yo me quedo aquí no tengo problema amanecemos aquí verdad que sí Yadna nosotros aquí no dejamos salir a ninguno de nuestros invitados sin algunas preguntitas muy muy nuestras adelante 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 caminante sabemos que Jesús está en todas partes tú misma nos estás contando como lo ves todos los días en tu vida y como toda tu vida ha estado dirigida por él verdad pero si en vez de estar yo aquí estuviera Jesús físicamente qué le dirías gracias padre gracias por tantísimas bendiciones gracias por amarme gracias porque siempre cargas conmigo y con todo lo que tiene que ver conmigo gracias por tu amor incondicional y te pido que cada día más siga fortaleciendo mi fe y que sobre todo mi hija siga creciendo con ese concepto tan grande de tu magnificencia de lo todopoderoso que eres que hermoso Yadna si te preguntara ese momento más difícil en tu vida en el que probablemente dijiste señor como tú te refieres a tu Dios a ese Jesús al que te refieres con esa cercanía que me impacta esa cercanía ese como esa química que tienes tú y tu relación con Dios tengo mucha química con él que hermoso si yo te preguntara ese momento más difícil en tu vida como en el de todo ser humano y más tú en los medios de comunicación y en esos ambientes a veces un poquito difícil te quebraste alguna vez le dices señor no puedo ven en mi auxilio te tiraste de rodillas yo tuve un plitecito con él cuando mi mamá falleció yo tuve un plitecito con él duró poco sí duró poco sí pero es que fue un momento tan tan difícil porque es que nosotros éramos una sola cosa ¿me entiendes? y yo he podido ir superando ya las cosas van van bien pero ha sido con ayuda y todo pero en ese momento después le pedí mucho perdón en ese momento pero estabas quebrada tuve como mi encontronazo sí me quebré totalmente y no lo podía entender son cosas que forman parte del duelo claro pero después sí lo fui entendiendo y creo fíjate que mi relación con el señor después que superé ese momento donde me quebré y donde no entendía y donde hasta le reclamé se ha hecho más fuerte ¿y cómo le reclamaste? ¿puedes compartirlo? sí le decía pero ¿por qué? no sé porque ella una mujer tan tan buena tan entregada tan maravillosa una mujer que se dedicó completamente a sus tres hijas completamente mi mamá se divorció y estaba joven una mujer bellísima estuvo pretendiente y todo lo demás y ella aquí vemos la muestra ay que linda se negó a todo para dedicarse en cuerpo y alma entonces a veces uno comete el error de decir tanta gente maluca que hay por ahí y haciendo daño pero es una gran lección que digas eso porque ¿cuántas familias no estarán viviendo esto en este momento? esas son etapas del duelo pero sí sí lo sientes sientes desesperación sientes una impotencia y fíjate desesperación impotencia tuvimos un pleitecito pero después eres refugiada en él para poder seguir adelante hermoso o sea que la reconciliación fue mejor ay fantástica y después de ahí mucho más fortalecida y entendiendo más cosas entendiendo muchas cosas más que hermoso Yadna ¿qué te hace sentir impotente como mujer como ser humano como madre? que me mientan ¿qué te hace llorar? eso no lo he podido superar el saber que me están mintiendo no lo he podido superar porque yo creo que que lo mejor es decir las cosas como tú la piensas no somos infalibles no somos poseedores de la verdad absoluta pero es mejor acercarnos más a mí me hace llorar todo todo yo vivo llorando en cantidad hay un sacerdote que me respondió yo lloro siempre por si acaso y por si viene la cosa siempre yo digo que voy a tener que hacer una línea de swap de chiquitico así que hermoso no pero todo lo que ay me emocionan me emociona la vida me emociona la vida ¿eres una mujer feliz? yo te diría que la felicidad no es un estadio permanente y absoluto tú tienes que hacer por construir la mayor cantidad de momentitos si ser feliz es no hacerle daño intencionado a los demás pues fíjate que sí que soy feliz si ser feliz es ser agradecido yo creo mucho el agradecimiento es la memoria del corazón y también nos lo enseñaron desde pequeñitos que no se te olvide nunca quien te tendió la mano en un momento determinado aunque después te la juegue de otra forma quédate con ese momento recordar eso hay algo que el pueblo dominicano no sabe de Yadna el ser humano y que tú quieras compartir con nosotros algo que yo no te haya preguntado en esta conversación que me encanta el dominio yo creo que ya va la gente enterándose a mí también me encanta para de seguir en mesa mi amor que me encanta el dominio que más que yo creo que todo el mundo sabe imagínate tantos años que me gusta mucho cantar pues yo canto yo no sé yo sé que tienes un don de canto no hombre eso es la untadera con las amigas en los karaoke que más hay lucha empedernida que no me quieren ustedes ver en el play bueno hace poco fui muy hay cuanto enfocar ronca de la que se encaraba la silla tú sabes que cojo una meba anualmente en el play ya hace años me llegó también finalmente vamos a orar un momentito ay que rico vamos a orar un momentito y por último como comunicas a Dios en tu día a día como le dejas a tu alrededor a tu entorno ese Dios que has conocido que dirige tu vida y que lo ves todos los días en tu vida ay que no me canso de hablar de él que no me avergüenza de ninguna manera hablar de él para nada porque es una bendición tenerlo en mi corazón y quisiera vuelvo a decirte a veces pienso como habrá gente que no cree que puede vivir sin Dios que puede vivir sin él y yo lo digo por mí misma y se lo hago saber a los demás eso mismo alentando a los seres humanos a que sustituyan en ese momento de desesperación por oración que es tan poderosa me quedo con eso sustituir esos momentos de desesperación por la oración cuando ya crees que no va a amanecer que no hay solución si hay solución si la hay y si te agarra el Papa Dios venga que la vas a tener con mayor inmediatez y esa vía ese canal maravilloso es la oración que es tan poderosa lo contundente que has dicho Yadna cuando crees que no va a amanecer cuando te desesperas Dios está ahí está ahí y no te desampara aunque tú lo creas en un momento determinado como yo dije cuando tú me empleaste con él él está ahí y estaba ahí ¿me entiendes? aunque uno no lo ve aunque tú no lo veas porque la desesperación obnubila entonces vamos a sustituirlo y me ha dado uy qué resultado inmediatamente veo que voy a caer en un momento de desesperación me pongo a orar me pongo a orar me pongo a orar nos quedamos con esa frase claro sí, sí, sí nos quedamos con esa frase que la voy a recordar siempre cada vez que te vea te voy a recordar sustituir esos momentos de desesperación por oración que en este fin de año si estás viviendo un momento de desesperación sustituyelo por oración si no ves a Dios Él está ahí no desesperes y si te caes y te das un trancazo duro porque me los he dado y de qué forma levántate sacúdete las rodillas piensa que hay mañana y que hay alguien que está pendiente de ti las 24 horas aunque no lo veas está aquí recurre a Él que Él no te falla qué hermoso qué hermoso vamos a hacer un canto tenemos aquí a nuestro hermano que nos acompaña con su guitarra tiene una voz hermosísima va a ser un canto y si te animas Yadna unos minutitos puedes dirigir una oración como tú lo sientas en tu corazón para cada una de las familias que están aquí para que despidamos el año de la mejor manera alamando a Dios bendiciendo a Dios agradeciendo como tú bien dices que es la mejor parte Amén 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 Dios está aquí la 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 tan cierto como el amiguit Señor mío Dios mío vamos a despedir este año Padre Santo agradeciéndote gracias Señor por todo lo vivido gracias Señor por todas esas pruebas estando de tu mano hemos ido superando gracias Señor por el milagro grandioso de la vida algo que nos has dado de manera gratuita Padre amado mi alma te alaba bendito Señor y te glorifica Señor Jesús Señor Jesús te pido paz Padre amado mayor entendimiento entre los seres humanos la humanidad haz valer lo que siempre predicas la fuerza poderosa al amor que lo puede todo sobre todo si está sustentada en una fe absoluta una fe innegable una fe sin dudas Padre celestial te pido por te pido por mi país mi amado país bendito seas mi gente por este pueblo Señor mío Dios mío por aquellas personas que pueden estar sumidas en la desesperación bendito por por carencias Padre amado por desgracias por el dolor de haber perdido a un ser querido te pido Señor que abran sus corazones y que te permitan alojarte en todos y cada uno de ellos para enseñarles el camino ese camino luminoso ese camino poderoso en el que solo tú nos haces transitar Padre amado que este año 2023 nos traiga paz nos traiga mejores condiciones de vida Padre amado van a las mesas de muchos cientos que no pueden contar con él te pido Señor que abras un camino de grandes oportunidades Padre santo te pido Señor Jesús por la gran cantidad de personas que están afectadas en su salud mental bendito sea bendito eres Padre amado guíalos 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 siempre Señor Jesús para que sepan que las cosas se pueden solucionar que no elijan ese camino tan tan funesto que trae tanto dolor Padre amado bendito seas mi Dios mi Dios gracias gracias mi amadísimo Señor gracias te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús gracias te adora mi corazón solo sabe decir Santo eres Señor yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón con todo mi ser me sostengo un poquito ay el Espíritu Santo estaba aquí aquí así para no llorar una oración tan ungida tan de corazón tan del alma y eso es lo que vamos a llorar vamos a llorar aquí el 31 de diciembre hermana pero es un día muy especial porque es un día de reflexión y que sirva para eso así como celebramos el nacimiento de Jesús despidiendo este año vamos vamos a revisar vamos a tener esa capacidad de vernos en el espejo y de ver que tal que ha pasado que he fallado que más cosas positivas puedo hacer como puedo amar más como puedo cuando te preguntaba como comunicas a Dios decías no me canso de hablar de él me llenó el corazón casi me quiebro cuánto hablas tú de Jesús que este nuevo año podamos comunicar más a Dios no te avergüences anda como un lor por ahí exactamente que bella loritos de Jesús eso es lo que necesitamos ay me encanta eso loritos de Jesús loritos de Jesús porque no hay nada que nos haga más falta que Dios la humanidad necesita a Dios nuestros hijos necesitan a Dios las familias necesitan a Dios en el centro como garantes como garante espiritual de todas y cada una de las etapas de nuestra vida yanda gracias a ti mi amor ay que pero es más bonito que es la mejor forma de despedir el año Dios mío que Dios te bendiga también y bueno pidiendo perdón también por las veces en que en que una falla porque así es pidiendo perdón y y nada pero siempre de su mano amén siempre gracias mi amor Dios te bendiga que todo tu sueño tu meta tus ilusiones que todo se realice para usted también canta de un lindo hermoso amén y yo quiero pedirle a los hermanos que están ahí una oración por nuestra hermana Yadna Tavares que está en los medios de comunicación porque necesitamos apoyar en oración a los nuestros aquellos que son loritos hablando de Dios por ahí un ave maría a la virgen madre acuérdate de Yadna el día de hoy madre acuérdate de tantos senadores provida tantos hombres y mujeres que están apoyando la vida los valores porque todavía se puede no debemos desfallecer ni sentir que todo está perdido al contrario hay vida Cristo vive nos amamos amén alegría en el nombre de Jesús amén amén me voy súper feliz cariño de verdad invítame cuantas veces tú quieras no me no dale dale te voy a invitar yo feliz te voy a invitar así que te puedes pedir un beso muy grande feliz año 2023 decrétenlo en el nombre poderoso de Jesús este va a ser nuestro año amén y con una canción un poquito más alegre verdad nos despedimos y le decimos a todos feliz navidad salud jesús nos trae llega la vida la tan esperada paz llega la navidad cantemos agradecidos llega la navidad una alegre navidad ven y vamos que ven ha nacido el niño para nuestro bien alabemos la bondad el rey de los hombres que nos trae la paz llega la navidad cantemos el mes de oriente llega la navidad con su singular bondad llega la navidad cantemos felices pascua llega la navidad la navidad es es la navidad el mes de oriente es el mes de oriente Gracias por ver el video.